los próximos días. Pues si algo ha caracterizado este monumento, no es solamente su diseño, su arquitectura, la apariencia, que es muy discutible, usted lo sabe, la han bautizado como si fuera una galleta de una marca específica, entre otros señalamientos que se hacen a este monumento. Mucha polémica, mucha discusión, y bueno, está en la línea telefónica Juan Manuel Portal, él fue Auditor Superior de la Federación, y los saludo. Juan Manuel, buenas noches. Juan Manuel Portal, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. ¿A favor o en contra de colocar esa placa de monumento a la corrupción en la estela de luz? Si bien, en lo personal estaría en contra. Me parece que hay muchos aspectos que podrían hacerse en este sentido, si es que fuera algo apropiado, pero lo que me parece es que hay muchos aspectos que lo que requieren es combatir la corrupción, no hacerle un monumento, no hacerle una referencia importante. A través de una de las tantas obras que han hecho mal, yo creo que es mucho más importante hacer o llevar a cabo acciones que eviten la corrupción, que la reduzcan hasta donde sea posible. Quizás ese es el enfoque que debe tener el gobierno, y no por una placa que estemos resaltando la corrupción. Porque a fin de cuentas, placas más, placas menos, gran parte de la corrupción sigue impune. Así es, estoy de acuerdo. La impunidad continúa. La recurrencia de muchas prácticas indebidas siguen presentándose. Un ejemplo muy sencillo es la asignación directa entre entidades del sector público, en donde no se licitan, no se incorporan al sistema de información, de contrataciones, y se hacen una serie de manejos indebidos, como ocurrió con lo de la estafa maestra, como se le llamó. Muchísimas casas están bien, así desde hace más de 15 años, no sé cuánto les podía decir. Enormes cantidades se han ido por ese lado, y fueron numerosos los informes que presentó la autoridad superior, y supongo que se seguirá presentando. Claro. Este caso específico que hoy retomó actualidad, por la referencia que hizo el presidente de la República, en este caso específico, ¿cuáles son los datos que la gente debe saber respecto a lo que evidencia corrupción en esta estela de luz? Bueno, yo en la mañana, perdón, en la tarde cuando me llamaron, decía que no tengo la información a la mano, yo dejé todos los datos en la autoridad superior, pero de manera muy general, ¿qué es lo que la gente conoció en ese momento, y puede seguir recordando? Una asignación directa a una empresa subsidiaria del sector americano, llamada Triplane, que era inversiones para inmobiliarias, no sé qué cosa, depende, era prácticamente el administrar edificios para que los trabajadores que son eventuales, o que están en los otros estados de la República, en ciertas ciudades como Cuauhtacoalcos o Villahermosa, pues eran una habitación. En colonias, en las colonias petroleras, su mantenimiento, etc. Esta empresa después derivó en otras acciones de construcción, lo que sí es claro es que no tenía la capacidad como para hacer una obra al tamaño de la estela de luz, no no nada la capacidad técnica, sino los recursos humanos, etc., etc., que fue lo que hizo subcontratar del 100% de la obra a una constructora particular. Ahí se incrementan los costos inmediatamente. Pero adicionalmente, cuando se llevó a cabo la construcción, en la contratación de las partes más importantes, como fue el acero especializado para las columnas que sostienen la estela de luz. Ese acero tuvo un incremento del, no sé si 200 o 300% de su costo. Un acero muy especial que se compró, me parece que en Finlandia se hizo el rolado, lo que es planchado y acero tuvo en Italia el transporte desde Europa hasta acá. En fin, un costo espantoso. Y igualmente pasó con la piedra que cubre la estela, que es transparente, y que se compró en Brasil, en una mina bastante adentro de las costas, lo cual representó un costo muy elevado comparado con alguna parte o similar que se hubiera hecho en México con nonis o alguna piedra de origen nacional. Todo esto provocó un desvío enorme, un retraso espantoso, un sobrecosto de muchas de las partes del contrato y un ejemplo de lo que no se debe de hacer. De tal manera que está más que justificado el rechazo a esta obra en concreto, aunque comparto su punto de vista, Juan Manuel Portal, ex auditor superior de la Federación, de que no es sino una, pues una galleta de muestra del gran banquete de la corrupción que se ha tenido durante largo tiempo y con datos o indicios que usted nos comenta de que a esta fecha también hay actos irregulares. Aunque ya no estoy yo en la auditoría, pero es evidente lo que se ve que se está haciendo compras que son nuevamente por asignación directa, cosas que son indebidas con sobrecosto, etcétera, etcétera. Y sí creo que sería muy conveniente que ya que hablamos del caso de la Estela de Luz, que se revise si es que se han continuado con las acciones por parte ahora de la Fiscalía en especial para combatir la corrupción y la Fiscalía General de la Nación. Creo que esto se quedó pendiente y había ya un avance muy importante en el 2017 cuando se dio un convenio con la PGR, donde ya se tenía bastante avanzado el procedimiento, todo el proceso, para poder llevar a cabo la solución de este problema en cuanto a posibles recuperaciones. Claro. Pues muchas gracias por sus puntos de vista, su observación como exauditor superior de la Federación, como ciudadano en activo a estas fechas, que tiene una opinión especializada y experta sobre estos temas. Le agradecemos esta oportunidad, Juan Manuel Portal. Igualmente. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos ahora a una pausa para fines publicitarios y ya volvemos.